Un año más es nuestro día. Superando retos cada día. Mirando al futuro. Administración pública y cercana. Todos juntos somos capaces. Profesionales altamente preparados y cualificados. Seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Celebrando nuestra fiesta nacional. Unidos nos completamos. Juntos hacia el futuro. Trabajando en sociedad. Música Música Ambiente aún húmedo y nuboso en amplias zonas con bajas relativas. Que se situarán por el extremo sur peninsular. Acompañadas de aire frío en altura. Que seguirá propiciando tiempo inestable con chubascos y tormentas en el Tercio Oriental y Baleares. Comenzamos la semana fijándonos en una de las ciudades de Eslovenia. En sus pantallas la Plaza Tartini de Pirán. Dicha plaza está flanqueada por la Casa Veneciana y la Casa Tartini. En esta última nació el violinista Giuseppe Tartini. Los cielos, algo cubiertos como podemos apreciar, pero las temperaturas serán agradables. La jornada comenzaba con 12 grados y el mercurio alcanzará los 22. Volvemos a España. Apreciamos desde el casco histórico de Toledo, el río Tajo y sobre él, el puente de San Martín. Puente que permite el acceso a la ciudad, en este caso por la zona oeste. Jornada con bastante nubosidad y con precipitaciones no solo en Toledo, sino en las localidades de su entorno. Las máximas idénticas a las que teníamos en Pirán, 22 grados centígrados. Se esperan precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos Occidentales, Sistema Ibérico, Comunidad Valenciana, Murcia y Oeste de Baleares. Temperaturas máximas en ligero ascenso con valores de 25 grados en Almería. Las temperaturas máximas tenderán a subir en el oeste y centro peninsular y a descender acusadamente en el Cantábrico Oriental, Ebro y Norte de la Comunidad Valenciana. Las mínimas tendrán un predominio de los descensos en la vertiente atlántica. Fijándonos en nuestro mapa de valores, encontramos que Badajoz será la ciudad donde más calor habrá, con 28 grados. Por el contrario, el lugar donde menos subirán las máximas será en Soria, con 19. Día lluvioso el que tenemos hoy en la capital soriana, con cielos cubiertos y temperaturas en torno a los 10 grados de mínima y los 20 de máxima. Y esta situación lluviosa nos va a acompañar aquí en la provincia de Soria a lo largo de los próximos días hasta el miércoles por la tarde. Ya prácticamente el jueves por la tarde volverá el sol, pero sol que solo durará hasta el sábado, casi podríamos decir el domingo, donde volverán de nuevo también las lluvias. Las precipitaciones están necesarias en un momento en el que el pantano, el embalse de la cuerda del pozo en Soria se encuentra en torno al 31% de su capacidad total. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, hasta 20 grados de máxima en la jornada de hoy, pero descenderán también, sobre todo las mínimas, llegando hasta los 7 grados a lo largo de esta semana. Sí se producirá un aumento a partir del viernes de las temperaturas que podrían llegar a alcanzar los termómetros los 26 grados de máxima. El viento, eso sí, soplará flojo. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Calamucha, donde este primer día de semana, este lunes, hemos arrancado el día con niebla. Ya se ha disipado y se deja ver un poco el sol, sin embargo, se espera precipitación porque hay riesgo por tormenta aquí en la comarca del Giloca durante este lunes. El resto de días también seguiremos con lluvia el martes y el miércoles. Sin embargo, el jueves cambiará totalmente el tiempo, volverá el sol, tendremos alguna nube en el cielo y subirán las temperaturas de cara al fin de semana, podrían aumentar y superar los 25 grados de máxima. Estos días, sin embargo, serán algo más bajas, las máximas rondarán en torno a los 20 grados y las mínimas se situarán en torno a los 8. Hoy les saludamos desde la plaza del Pilar de Calamucha. Aquí, en la festividad del 12 de octubre, muchos vecinos se reúnen para honrar a la Virgen. Este año se realizará una salve y se escucharán jotas. Se ha invitado a los vecinos a que acudan con su traje regional. Otros vecinos de Calamucha acudirán a la capital aragonesa para ofrecer flores a la Virgen del Pilar. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranquilenso. Al Cosmopueblita. Siente Teruel. Ahora más que nunca. Inauguramos semana de octubre aquí en la capital leonesa, con un ambiente un poco diferente al que nos tienen acostumbrados semanas anteriores. Durante los primeros días de esta semana, hasta más o menos el jueves, reinarán los cielos nubosos y también habrá posibilidad de lluvias. Además, las temperaturas no pasarán las máximas de 20 grados y las mínimas caerán hasta los 10 grados. A mediados de semana, jueves, viernes, bueno, parece ser que suben las temperaturas, volverán un poco el calor, se abrirán los cielos y las temperaturas serán de 24 grados. Pero no nos confiemos porque el fin de semana vuelve a cambiar el tiempo, hará más frío, temperaturas que volverán a descender a los 20 grados las máximas y mínimas de 10 grados. Temperatura más otoñal para esta semana aquí en la capital leonesa. Chubascos menos probables en la mitad occidental, no esperándose en Galicia. Vientos flojos en general con predominio del nordeste y este en Galicia y el Cantábrico. Esperamos cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas, con lluvias, chubascos y tormentas desigualmente repartidas, más probables e intensos en el entorno del Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Norte de Aragón, Sistema Ibérico, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Podrán ser localmente fuertes en Baleares, litorales de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Nubes bajas y brumas en el interior de Cataluña, Norte de Burgos y Sureste de Castilla-La Mancha. Vientos flojos en el Mediterráneo. Posibles calimas en Melilla y litoral sureste. Viento del nordeste y norte en Canarias, pocos cambios térmicos allí. La pasada noche pudimos apreciar la luna llena de octubre, también conocida como luna del cazador. Se llama así porque se vincula a la idoneidad para la caza, porque gracias a ella, los cazadores pueden ver mejor a los animales, que han salido a los campos a espigar. Imagen de esa luna llena que nos llega desde diversos puntos de la geografía española, gracias a todos los que día a día siguen nuestro programa y dedican tiempo para enviarnos estampas como las que ven, en este caso desde Cantalpino, en Salamanca. Brumas matinales en Vergés, Girona. Así lo demuestra esta foto de Ángel Galán. Cielos cubiertos también en Usurvil, al norte del país. Mañana con lluvias débiles y esporádicas allí. Fotografías que nos hace llegar, en este caso, nuestro espectador John Hernández. Terminamos desde Humilladero, pueblo malagueño de la comarca de Antequera. Mañana con tormentas y precipitaciones abundantes, que ya se echaban de menos en estas zonas donde la escasez de agua llamaba a la puerta. Esperemos que estas lluvias sirvan para aliviar un poco las reservas hídricas. Recuerden que si quieren que sus imágenes aparezcan en nuestro programa, solo tienen que enviarlas por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Por nuestra parte, nada más. Feliz semana. Un año más es nuestro día. Superando retos cada día. Mirando al futuro. Administración pública y cercana. Todos juntos somos capaces. Profesionales altamente preparados y cualificados. Seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Celebrando nuestra fiesta nacional. Unidos nos completamos. Muchos nueve. Juntos hacia el futuro, trabajando en sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!